Hola, buenas noches, damas y caballeros, un placer compartir con ustedes como cada domingo a las 9pm, gente, pasión y fútbol a través de la señal de DirecTV, de UNE, de Claro, de todos los operadores, señal al aire de TDT, estamos a través de Telemedellín compartiendo nuestro programa como cada semana. Hoy tenemos muchos temas para tratar, el tema del nombramiento del nuevo presidente de la división mayor del fútbol colombiano con distintos puntos de vista, vamos a hablar de los colombianos en Europa, tenemos nuestro propio escalafón, por supuesto, de los futbolistas más destacados de nuestro país en el viejo continente, ahora que han terminado las temporadas regulares a la expectativa del comienzo de la Liga de Campeones, vamos a hablar de Atlético Nacional, por supuesto, el tema de Bragueri, que termina su contrato a finales de este mes, lo que piensa el presidente del cuadro, Bardo Laga, las últimas novedades del equipo dirigido por el profesor Juan Carlos Osorio, y el Deportivo Independiente de Medellín, tenemos al invitado central de nuestra primera parte del programa, el argentino Israel Escalante, el joven Israel Escalante, que va a cumplir su primera etapa como futbolista profesional, su primera experiencia en el exterior, y que nos acompaña a esta hora. A nombre de Daniel Henao, de Oscar Tobón, este amigo de ustedes, Mauricio González, les da la bienvenida. Primero comencemos por la visita, un placer saludarlo, Israel, desearle, por supuesto, la mejor de las suertes, porque viene con mucha ilusión, seguramente como todo joven que deja su hogar, que deja atrás sus seres queridos, para formarse un nombre propio en el panorama del fútbol internacional, en este caso, con la camiseta de rojo de la montaña. ¿Cómo está, Israel? Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias, no, el gusto es mío, y nada, gracias de vuelta por invitarme a su programa, es un gusto. No, muchas gracias por aceptar la invitación. Mi estimado Oscar, Israel llegó a la tierra prometida, ha llegado a una tierra que ha acogido a muchos argentinos. Aquí, por supuesto, muchos de nosotros nos sentimos identificados con la cultura argentina, la cultura futbolística de ese país, y ojalá que sea lo suficientemente acogido y que él responda, por supuesto, con un buen juego, con un buen nivel, lo que se espera de una nueva vinculación para un equipo como Independiente Medellín. Oscar, buenas noches. Buenas noches, Mauricio, un saludo para usted, para Daniel, para nuestro invitado, Israel Escalante, deseándole todo lo mejor en Independiente Medellín, no es tan joven como la gente piensa, ojo, tiene 21 años, los argentinos creo que en eso nos llevan ventaja, maduran un poco más rápido que los colombianos, es zurdo, volante, nació en resistencias, en la última temporada en las reservas, en las reservas de Boca Juniors, alcanzó a jugar 10 partidos y marcó 3 goles, no es tan goleador, es un segunda punta, pero ojo, cuando marca también hace unos golazos impresionantes. Ahí tendremos imágenes para ir mostrando, evidentemente, lo que han sido algunos de sus logros en las divisiones menores de Boca Juniors de Buenos Aires. Daniel, un abrazo, bienvenido también para participar de esta charla en 60 Minutos en Gente, Pasión y Fútbol, los primeros 30 dedicados a Independiente Medellín. Daniel, ¿cómo estás? Buenas noches, Mauricio, para usted, Oscar, por supuesto, Israel y todos los televidentes a esta hora de Gente, Pasión y Fútbol, por supuesto, que nos ven a través de Telemedellín. Muchísima información, vamos a tener también, Mauricio, en la segunda media hora, algunos de los perfiles que se postularán o que están ya postulados para elegir el próximo 7 de agosto el presidente de la Di Mayor, algunas, digamos, recomendaciones que le hizo el presidente de Atlético Nacional, exclusivo para Gente, Pasión y Fútbol, también contó cómo serían algunos proyectos que él cree que deberían mejorar en la Di Mayor y, por supuesto, disfrutar y conocer un poco más a Israel Escalante durante estos, como bien lo dijo usted, 60 Minutos de Gente, Pasión y Fútbol. Un par de preguntas un poco más adelante de nuestros televidentes para Israel a través del numeral, mi estimado Daniel. GPF en Casa, numeral GPF en Casa, ahí los estaremos leyendo a través de Twitter, arroba GPI Fútbol, para que le hagan, como bien dice usted, Mauricio, un par de preguntas a nuestro invitado especial. Bueno, Israel, ¿cómo han sido estas primeras horas, estos primeros días en la capital de la montaña, en el acercamiento de los entrenamientos individuales con la gente del Poderoso? No, la verdad que muy bien, la gente muy amable, la verdad que no, no es como me esperaba, yo me esperaba otra cosa, obviamente, pero en realidad la gente, no, no, me acogió muy, muy bien, no paró de ser un minuto amable conmigo y la verdad que me he sentido muy, pero muy, muy bien. ¿Qué esperabas, pues, hombre, Israel? Israel, ¿qué esperabas? No, no, en realidad nunca he venido a Colombia y he tenido compañeros colombianos, pero nunca me habían hablado de Colombia y, bueno, ahora que me tocó esta oportunidad he charlado con ellos y me dijeron que venía a la mejor ciudad de Colombia. ¿Qué le ha llamado la atención de lo que ha visto en el desplazamiento, en la cercanía? ¿Qué le ha llamado la atención de lo que ha mirado apenas en sus primeros días? Primero que nada, el paisaje, es hermoso, es hermoso, porque justo yo estoy, mi ventana dada a una de las montañas y siempre cuando me despierto, yo nunca, nunca me desperté así y me despierto y mire la ventana, es hermoso el paisaje y la gente, todo, el clima, no, increíble, increíble, la verdad que me asombró, me asombró cuando llegué. ¿Ya está en una casa o está todavía en un hotel? No, estoy en un hotel, estoy en un hotel, todavía estoy en un hotel. ¿Con quién se está desplazando a los entrenamientos? Por ahora virtual, por ahora virtual con los profes, obviamente. Ah, ¿no ha tenido todavía, todavía está haciendo el autoaislamiento o qué? Claro, claro, sí, todavía sí. Ah, o sea que todavía no ha habido acercamiento con los compañeros en el campo. No, no, todavía no, todavía no, pero estoy ansioso. ¿Cuándo empezaría? Creo que la semana que viene, creo que la semana que viene, igual me hicieron la prueba del COVID, ya me dio negativo y creo que la semana que viene arranco con el grupo. Muy bien. A ver, Óscar, empecemos y entremos en materia en el tema deportivo. Óscar y Daniel Tanamaulis. Israel, sabemos del convenio que nació entre Independiente Medellín y Ocas Juniors. Quisiera preguntarle por qué se dio su llegada, quién hizo seguimiento, quién lo conocía, si Obadilla ya sabía sus condiciones, si fue una recomendación del patrón Bermúdez, quién lo conocía en el Medellín y por qué se dio su llegada al poderoso. No, yo estaba en mi casa, obviamente, y Bermúdez me llamó para decirme que me quería un equipo de Colombia, que estaban haciendo un convenio para que me venga préstamo. Y yo dije que obviamente que sí, que iba, cuando me enteré que era del DIM, dije, sí, voy de una y no lo dudé en ningún segundo. Pero nada, se dio así nomás, de la nada, yo también me sorprendí porque yo había firmado mi contrato dos semanas antes con Boca, el contrato profesional, y después Bermúdez me habló de un préstamo para ir a la primera de Colombia y rápidamente, obviamente, le dije que sí. Hablas, Israel, que no tenías referencia quizá de la ciudad, tuviste compañeros colombianos, pero nunca habías tenido la oportunidad, dijiste, me llamaron del DIM y de una, ¿qué referencia tenías del equipo, qué habías visto quizá en sus participaciones internacionales y demás que también te llamó la atención del Rojo de acá de la montaña? No, la verdad que sí, yo conozco mucho ese equipo colombiano y sé que Independiente Medellín es uno de los grandes de Colombia y no, la verdad que me gustó la idea, cuando me dijeron, dije, sí, sí, voy de una porque sé que es un equipo, uno de los equipos grandes de acá de Colombia y nada, me gustaría marcar mi historia, ¿no? Acá en este club, en este club hermoso. Israel, ahí estamos viendo varios goles suyos en pantalla y aunque es zurdo, le gusta mucho arrancar de derecha para enganchar y tener el perfil para pegarle. En este Medellín, ¿en dónde se ve? Porque lo que me han contado varios colegas de Argentina es que ustedes jugaban a reservas como el segundo punta al lado del nuevo goleador, pero ella juega con un sistema diferente, un 4-2-3-1. ¿Pueden jugar también ahí por los costados y dónde les gusta más, por derecha o por izquierda? Sí, antes me gustaba jugar de siete, digamos, de derecha para enganchar y pegarle con izquierda. Me gustaba mucho y un técnico agarró y me pone del otro lado, me dice, vos tenés que jugar de este lado, de este lado. Yo decía, no, no quiero, no me gusta, desde que empecé a rendir, a hacer goles de ese lado y me empezó a gustar más. Me empezó a gustar más y bueno, a medida que pasaban los partidos, yo me fui acostumbrando de ese lado, de ese perfil y bueno, me gustó ahora, me gusta jugar más de once, digamos, del lado izquierdo que del otro lado, pero también algunos de T me ponían de doble punta, por mi velocidad, obviamente, y me ponían entre los centrales, porque, por ejemplo, algunos centrales eran lento o algo así, yo sacaba, podía sacar la ventaja con mi velocidad. Y no, igual he jugado pocos partidos de doble nueve, pero me gusta jugar más de once, ir a la izquierda. Israel, ¿cuánto tiempo estuviste en Boca, digamos, en ese proceso de divisiones menores? Porque está en un equipo tan grande y como se vive quizá el torneo de reservas, la sexta, la novena, la octava, todas esas categorías que van a la Argentina, es muy pasional, desde cuántos, desde los cuántos años estás en Boca y también cómo se vivió ese proceso de formarse en un equipo tan grande. No, bien, yo llegué a Boca a los trece, estaba, pues, creo que estaba por cumplir catorce años y llegué en novena, octava, arranqué la pretemporada y bueno, hice todo lo inferior y nunca jugué en otro club, nunca jugué en otro club, siempre hice todas las inferiores en Boca hasta que llegué a reservas. Nunca jugué en otro club. Israel, ¿cuál es su característica más importante en el terreno de juego? Y a mí me gusta correr, la velocidad supongo, porque me gusta y la gambeta, obviamente, me gusta mirar y hacer goles. ¿Es un hombre más de pelota, entonces, al espacio que pelota al pie? Y a veces sí, a veces no, cuando tengo que jugar o juego, obviamente, pero sí, yo diría que mi mejor característica es la pelota al espacio, esa es mi mayor característica. Por supuesto que hacer parte de Boca Juniors es un halago para cualquier profesional, no solamente argentino, sino de Sudamérica. En Boca las puertas estaban tan cerradas, tan tapadas, que apenas se le abrió esta oportunidad en Colombia, ahí mismo pensó, voy para allá. Sí, yo también estaba esperando un llamado de la primera de Boca, obviamente, pero sé que hay muchos delanteros, encima ahora venían más de préstamo, y muchas chances, yo creo que la fe, obviamente tenía fe, pero muchas chances no iba a tener, porque hay muchísimos delanteros más, los que venían, y bueno, cuando me dijeron de esto, dije sí, voy de una. Aparte, es un hermoso club y quiero conocer Colombia, obviamente. Bueno, y un tema complicado, Mauro, porque en el mismo grupo de la Copa Libertad está Medellín y está Boca Juniors, tendrá que enfrentar a Boca en el Atanasio Girardot en la segunda fecha, en lo que resta, Caracas y esto Boca Juniors. Oscar, Oscar, nominalmente hablando, hay que esperar, todavía no ha tenido la cercanía con sus compañeros, no ha debutado profesionalmente, tendría que tener la confianza de su técnico, y sabemos que a veces el técnico ha tenido jugadores que llegan del extranjero y no tienen la confianza. Primero se tiene que ganar la confianza del entrenador y después, por supuesto, ir ganándose la continuidad y la oportunidad de manera permanente con el técnico. Pero hay que decirlo abiertamente, Mauro, bueno, lo digo yo, lo digo yo, creo que en esas posiciones Medellín no tiene mucho para competir, son muchos jugadores juveniles, el caso de Chirra, de Cuesta, que son aún jugadores menores, el caso de Cortés que no ha rendido, de Bayron García, es que la verdad poco o nada le ha aportado al Medellín, entonces por eso uno ve que Israel Escalante puede ser parte de la nómina de Medellín en cualquier momento, lo digo por lo que hay en el Medellín, lo digo yo, al menos por rendimiento. Ahí también valdría la pena una reflexión, ¿por qué Israel sí y por qué no los de aquí sabiendo que son de acá? Digamos, la apuesta del fútbol colombiano hoy en día tiene que enfocarse mucho en las divisiones menores, ahora traen un futbolista argentino lleno de ilusión y seguramente con con el deseo íntimo de ganarse un puesto, ha llegado mucha gente al fútbol colombiano sin nombre y aquí se lo forjan y se lo nombra, Germán Cano cuando llegó al Medellín no era nadie en el fútbol y se convirtió en alguien importante, pero Germán era un hombre un poquito más hecho futbolísticamente, en ese sentido la idea no es poner contra las cuerdas a Israel, sino cuál es tu pensamiento, cuál es tu intimidad, qué te pasa por la cabeza en estas circunstancias en medio de que llegas a un equipo que le apuesta a los jugadores de la base y que vos sos un hombre que apenas está buscando tu consolidación como profesional Israel. No, sí, yo obviamente tranqui, yo estoy tranquilo, con humildad siempre y trabajando duro, yo tranquilamente me puedo ganar un puesto obviamente y la confianza del técnico, soy consciente de que hay muchos jugadores buenos también y bueno yo tranquilo con humildad obviamente como te dije y bueno vamos a ver qué pasa, me gusta, me gusta mucho el desafío este y por eso, por eso estoy acá para para ser alguien, ¿no? Para la marca. ¿Qué tan fuerte y realista, qué tan fuerte sos de la cabeza, qué tan fuerte sos del carácter, de lo anímico, los argentinos normalmente lo han sido, como para venirse a un medio distinto, a una ligada de un fútbol que no conoces, tenés una competencia de jóvenes valores como lo sos vos, ¿qué tan fuerte sos realmente como para pelear, para luchar, para agrandarte, como decimos aquí? Yo de chico dejé mi casa, dejé mi familia y yo creo que ahí ya me hice fuerte, ya toda mi adolescencia perdí y estuve lejos de mi familia y creo que este es mi trabajo, ¿no? A donde sea que vaya voy a ir con sacrificio, con humildad y tratando de ganarme un puesto donde sea, donde sea, no importa que tan lejos esté, que donde vaya, siempre, siempre con humildad y con sacrificio, todo se puede, así que estoy tranquilo, estoy confiado de que voy a marcar algo acá, ¿no? En el club, así que nada, estoy tranquilo, estoy tranquilo. Israel, ya nombramos un par de veces, sí, dale Oscar, dale, dale. No, dale, dale, Daniel, dale. Nombramos un par de veces Israel ya a Aldo Ovadilla, el técnico, el hecho de que él haya estado en Boca, de que sea un referente quizá en el arco sudamericano porque fue a dos mundiales, ya lo mencionábamos, fue campeón con Medellín y demás, también da quizá un aliciente para el jugador saber que hay una persona, un referente que estuvo en Boca y como lo decíamos de la selección paraguaya también para ganarse ese puesto. No, no, sí, sí, la verdad que es un referente también para mí, obviamente, atajó en el club donde yo jugaba y la verdad que he tenido la chance de hablar con él también y me brindo mucha confianza, mucha confianza, la verdad que no, no, unos fenómenos todos los profesores, todos los profesores. Israel, ¿estuviste en la cancha el 10 de marzo en Boca, Medellín? Sí, 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 fui al palco, sí, sí, sí. Bueno, ese día, bueno, Medellín perdió 3-0, pero creo que Medellín hizo un muy buen primer tiempo. ¿Qué te llamó la atención de Medellín? ¿Qué jugador? ¿Qué te llamó la atención del Rojo? La verdad, te digo, no presté tanta atención, pero sé que le hizo un partidazo, obviamente. Fue 3-0, pero si miramos todo el partido, fue un partidazo, el Medellín hizo un partidazo y bueno, Boca sacó la diferencia en el segundo tiempo, pero bien no me acuerdo como los jugadores así, sinceramente. No, porque si te gusta la pelota al espacio, siempre mira el 10, a Ricaurte. Si le gusta la pelota al espacio, porque creo que es el jugador más desequilibrante que tiene Medellín en la mitad de la cancha. Ajá, sí, sí, me dijeron, me dijeron, sí, yo lo tuve bien. Y si se juntan, Óscar, Mauricio, usted, Israel, con Reina, Ricaurte, ya serían 3 zurdos en esa mitad de la cancha también, para, ¿por qué no? Jugadores que la ponen chiquitica, como se dice, Ricaurte y Reina, para poner a correr a Israel, que dice que su velocidad es también una de sus principales características. El equipo de los zurdos, pero bueno, esperemos, Israel, cómo se va solucionando este tema y a usted también, digamos, hablando de ese acompañamiento al punta, ¿le gusta moverse en el frente de ataque o estar entre los centrales y tratar de romper en línea recta hacia el arco? Sí, te digo que mientras menos contacto tenga con los centrales, mejor, porque no me gusta mucho eso. Yo soy más de correr y todo eso, ¿viste? No me gusta mucho el choque, por eso te digo que no, que no soy 9-9, no. A veces me ponían de punta, pero era nada más, nada más era por mi velocidad, ¿viste? Para que me filtren la pelota y, bueno, ahí... Pero nada más por eso. Pero sí, sí, me gusta también, me gusta el doble 9, me encanta, me encanta jugar ahí. En más, uno de mis mejores partidos fue ahí de doble 9, así que me gusta. Dentro de las limitaciones de la pandemia, físicamente, ¿has podido trabajar algo? Sí, virtualmente, pero no es lo mismo, obviamente. Ya tengo ganas de arrancar a la cancha, pero encima en mi ciudad estaba bastante jodido con ese tema y sí, la verdad que no es lo mismo. Bueno, hablemos un poco, contextualicemos en el tema del Medellín Oscar. Recordemos quiénes se han ido y quiénes han llegado al cuadro rojo de la montaña y una nómina tipo, poniendo a Israel Escalante allí, de más o menos para que la gente se vaya formando una idea en la cabeza, podría formar el poderoso de la montaña. Bueno, comenzamos con las salidas, las salidas de Independiente Medellín, del poderoso de la montaña, recordemos que salió Juan Fernando Caicedo del equipo, también salió Hernán Pertuz, Adrián Arregui, Federico Laurito, 2-9 salieron, y también salió el arquero Esteban Ruiz, y solamente hasta el momento se habla mucho del tema Jackson, se habla mucho del tema Guillermo Celis, pero hasta el momento dos llegadas, la de Israel Escalante, el argentino, y la de Juan Camilo Saiz, que estaba préstamo en el Cerro Porteño y regresó al poderoso de la montaña. Hasta ahí las llegadas y salidas del poderoso. Usted ha hablado de una nómina tipo, hace poco hicimos el ejercicio, pero ya hay cambios, ya no está Regui en el Medellín, ya está Escalante, así que la posible nómina, obviamente no somos Bobadilla, no somos el cuerpo técnico, lo que pensamos nosotros, lo que sería la nómina de Medellín para iniciar en Copa Libertadores hasta el momento frente a Caracas. El arquero, Andrés Mosquera Marmolejo, Díaz Delgado por derecha, Jesús Murillo, Andrés Cadavid, y Julián Gómez. Va a iniciar, se perdió un partido contra Boca. En la mitad de la cancha, Francisco Flores, el venezolano, no hay más volantes de marca, Larry Angulo, por experiencia, tiene que aportarle a Larry Angulo a este Medellín, Javier Reina, Andrés Ricaurte e Israel Escalante, ahí lo puse por izquierda, pero creo que por lo que ha dicho, jugar por izquierda, por derecha, y en el frente de ataque, Leonardo Castro como punta en el poderoso. Una pregunta, Monjes, ¿en qué posición? Número 9, ¿cierto? Sí, él es 9, no pongo a Monjes Mauro porque la verdad no le he visto jugar, yo he preguntado por él, a compañeros y a gente del cuerpo técnico, ¿sabes qué me dice Mauro? Que por arriba, el típico paraguayo, las gana todas, que es letal, marca muchos goles de cabeza, pero que por el piso, obviamente, le cuesta un poquito, sin decir pues que es malo, pero que su mejor virtud o su característica más importante es en el juego aéreo. Bueno, pero Medellín necesita gente que gane arriba, porque para ponerla como un corozo tiene, pero necesita gente de peso, un piloto central, un número 9, porque Leonardo Castro evidentemente es un hombre que viene de una lesión larga, también tiene que conseguir confianza paulatinamente. ¿Se traería a Jackson, Mauro? Sí, Jackson. ¿Usted lo traería? Jackson, de Jackson querer, porque eso es una decisión del futbolista, cualquier equipo quisiera tener un jugador como Jackson, pero es una decisión del futbolista que está acostumbrado a unos niveles económicos que aquí son inalcanzables, yo diría que lo de Jackson sería más desde lo anímico, desde su experiencia, más que desde una realidad futbolística, porque Jackson no entrena con normalidad, Jackson no juega con normalidad, más allá de que es, por supuesto, un símbolo del cuadro deportivo independiente Medellín. Lo de Celis me parece muy importante, porque esa es una zona donde Medellín se ha debilitado con la marcha de Adriana Reguín. Sí, para mí los dos son importantes, yo creo que lo de Jackson, si él se pone como en económico, yo creo que es un jugador que le puede aportar, obviamente no podría jugar todos los partidos, un tema de manejar en las cargas, de manejar la lesión, los entrenamientos y demás, pero si juega un partido de libertadores, el otro descansa, después va de suplente y le manejan todo eso, creo que le puede aportar. Y lo del volante de marca, creo que es sí o sí para el Medellín tener un volante de marca. Muy bien. ¿Qué el tema de Jackson? ¿Cómo se llama el periodista argentino que vamos a escuchar a continuación que nos habla de Israel Escalante, Oscar? Se llama Luciano Torres, es del diario senense y nos hace una referencia sobre nuestro invitado, Israel Escalante. Bueno, pero vamos a presentarlo con coordinadora que recoge y... Así suena el pito del carro, del camión de coordinadora cuando llega a su casa, domicilio, oficina para recoger paquetes, documentos o encomiendas. Con coordinadora, el periodista del diario senense hablando de Israel Escalante en Gente de Pasión y Fútbol. Póngale cuidado, Israel. Estamos hablando de un chico que nació en el Chaco, una provincia muy humilde de la Argentina, un juvenil que está desde muy pequeño en Boca Juniors, que es parte de una categoría que logró un pequeño récord, que es la categoría 1999, que ganó cuatro títulos de los seis disponibles en el proceso formativo conocido como juveniles AFA. Escalante es un jugador muy habilidoso, zurdo. Su principal característica es la capacidad de desequilibrio individual. Es rápido, es muy bueno en el uno contra uno. Y tenía un problema que lo fue solucionando con el tiempo que es el típico futbolista que en los entrenamientos deslumbra y a la hora de llegar a la gran escena, al saltar a la cancha, al campo de juego, al césped, no rendía de la misma manera. Ya a partir del 2019 eso lo cambió. Fue figura en reserva, fue figura en la cuarta división, le convirtió goles a River, en otros clásicos golazos a River Plate. Y es un futbolista muy interesante que yo creo que si le dan tiempo y le tienen paciencia puede ser un gran refuerzo para el DIM. También desde tu celular puedes solicitar la recogida de tus envíos sin costo adicional. Descarga nuestra app. Mi estimado Israel, tiempo, paciencia y confianza, diría yo, son las claves que necesita no solamente usted, cualquier persona del extranjero que llegue a reforzar un equipo, que llegue como contratación de un equipo. Me imagino que esa es la ilusión, disponer de confianza, de tiempo y por supuesto de paciencia para poder demostrar las condiciones que usted sabe que tiene. Sí, sí, obvio, obvio. Eso es lo importante, que alguien me dé confianza, pero más allá de todo eso yo voy a tratar de mostrar todas mis capacidades futbolísticas. Quiero entrenarme bien, comer bien, para entrenar lo mejor posible, para jugar, cuando llegue el fin de semana jugar de la mejor manera. pero como te dije antes, estoy muy, muy contento y eso es muy importante de estar acá. Oscar y la despedida. Bueno, Rael, estamos hablando de Jackson Martínez, quisiera preguntarle si lo conoce, obviamente, jugador de Selección Colombia, ha marcado con ese en el Mundial, figura en Independiente Medina, y si lo conoce, y si le gustaría tener un jugador emblemático como él en el frente de ataque. Sí, sí, lo conozco, obviamente, obviamente, sí, me encantaría, y nada, sí, la verdad sería una locura, sí, sí, lo conozco, lo conozco. Mauricio, pues aquí la gente a través de las redes le desea mucha suerte a Israel Escalante, Andrés Botero, Jonathan Martínez también, Alejandro Estrada, a través de arroba GP y Fútbol, deseándole lo mejor, numeral GPF en casa, a Israel Escalante, una nueva incorporación del Deportivo Independiente Medellín, esperamos, por supuesto, que le aporte mucho al rojo de la montaña. Israel, y nosotros también, nosotros también no podemos sino desearle a un hombre de bien, a una persona que se está abriendo camino, que llega a un país desconocido, a una cultura que a pesar de que es latina tiene sus propias particularidades, lo mejor, que el Señor lo bendiga, que usted ponga todo su esfuerzo, toda su alma y todo su corazón, vea, la hinchada de Medellín es tan hermosa, tan hermosa, que lo ven corriendo, entregándose, no importa que no tenga el mejor rendimiento y lo aplauden y lo empujan y lo alientan, siéntala como propia, siéntala como si fuera el Boca Junior de su alma, mátese por esa hinchada, mátese entre comillas, entregue todo el alma, vida y corazón, porque es que el fútbol es una profesión tan bonita, pero necesita gente comprometida y los equipos que como el Medellín luchan por crecer en un panorama nacional o internacional, también necesitan del compromiso de cada uno de los integrantes, pero no solamente hágalo por el equipo, por los dueños, por la institución, por la administración, hágalo sobre todo por usted, por su familia y por los hinchas, rompas el corazón, rompas el alma y seguro que le van a corresponder, mi estimado Israel. Dale, dale, muchas gracias, sí, muchas gracias. La verdad que sí, que estoy ansioso ya por jugar, por pisar el atanasio, la verdad que sería el sueño, ¿no?, de chico, jugar en primera, así que, no, no, olvídate que eso es lo que no, lo que me va a sobrar, olvídate. Muchas gracias por invitarme a su programa y nada, Dios le bendiga a todos, a todos ustedes. Amén, muchas gracias. Señoras y señores, la pausa comercial y venimos a hablar de temas de Nacional, de Di Mayor y de los colombianos en el exterior. 9 de la noche, 31 minutos, 9.31, estamos en vivo a través de Telemedellín, en Gente, Pasión y Fútbol, síganos en nuestras redes sociales, Daniel, por favor, insistámosle a la gente para entrar en materia, en otros temas del fútbol profesional colombiano tan amable. arroba GP y fútbol a través de Twitter e Instagram, Gente, Pasión y Fútbol, por supuesto, en Facebook, la página, gente, pasión y fútbol punto com punto ceo y en YouTube, fans, arroba GP, perdón, fans, jefe y fútbol, fans, jefe y fútbol en YouTube, para que nos sigan en todas nuestras redes sociales y estén siempre actualizados de toda la información del contexto local e internacional. Y, por supuesto, nuestra página, www.gentepasiónyfútbol.com punto com, gente, pasión y fútbol punto com, punto com. Damas y caballeros, el próximo viernes es festivo, 7 de agosto. Resulta que el viernes habrá reunión de los presidentes de Di Mayor para elegir al nuevo presidente. Se dieron cuenta que se fue Jorge Enrique Vélez, todo se cayó, todo se calmó, la tempestad cesó, los rayos y las ente... ¿Tónde es el jueves? Falta ver qué pasa si realmente llega una solución a partir de un borrón y cuenta nueva, ojalá, que todo el mundo piense en el bien general más que en el bien particular. Posibilidades de presidentes de Di Mayor, candidatos, Felipe Jaramillo es uno de ellos. ¿Qué podemos decir de Felipe Jaramillo, Daniel? Luis Fernando Jaramillo, Mauricio, Felipe Jaramillo era el que jugaba en León, el señor Luis Fernando Jaramillo. Ha tenido una destacada carrera en lo que es Zap Miller, esta importante empresa cervecera, Bavaria en Colombia. Allí estuvo como vicepresidente de asuntos corporativos ilegales y futbolísticamente estuvo en la junta directiva de millonarios. Este señor Luis Fernando Jaramillo que es uno de los nombres que más suena en Di Mayor. Hay que decir, hay que decir, Mauricio, hay que decir, Mauricio que tiene 58 años, nació en Bogotá, de padre antioqueño, madre caldense. Y es el que... Oiga, ahí está con el segundo apellido. ¿Cuál? Giraldo. María. Giraldo. Mire, es el que más tiene acogida con los presidentes, tiene el apoyo de... Tiene el apoyo de... Tiene la mayoría de votos. Mire, tiene el apoyo de los grandes, es el apoyo de Medellín, de Millonarios, de Santa Fe, de América, creo que también tiene el apoyo de Nacional, así que es el que más suena. Le pregunté al presidente de Nacional y me dijo, yo no hablo de esos temas por medios. Entonces, no quiere dar a conocer su opinión, por supuesto, porque hace parte de una entidad que lo sobrepasa y que él tiene que respetar y me parece que hace bien. Uno no tiene que estar diciéndole al periodista, amigo, yo voy a votar por este, voy a votar por aquel, que sea en la instancia que corresponde, que se haga la votación, pero que se haga una votación que beneficie al fútbol colombiano. Yo creo que el presidente no va a tener esos poderes omnímodos de otrora. Quisiera yo que los tuviera, poder de decisión, pero hoy en día realmente el asunto es bastante complejo. El presidente de Nacional a propósito hizo una serie de observaciones, 10 puntos, algunos de los cuales presentamos a continuación aquí para todos nuestros televidentes que vale la pena poner en el análisis sobre la mesa de trabajo. Recomendarle al nuevo presidente de la DIMAYOR 10 temas de los que debería ocuparse. Estos serían mis temas. Primero, fair play financiero. Segundo, fortalecer y consolidar todo el tema del licenciamiento de clubes. Tercero, generación de nuevos ingresos. Tanto optimizar y mejorar los actuales como generar nuevas fuentes de ingreso. Cuarto, hay que abrir de una vez por todas de manera pública, de manera consensuada, de manera estatutaria, el debate sobre el modelo de repartición de los dineros que llegan a la DIMAYOR. Quinto, el proyecto de fútbol femenino. Bueno, ahí está. Yo creo que hay muchos importantes, pero sobre todo el tema de la repartición, me parece que va a ser el tema donde va a haber más encontrones. El tema del licenciamiento es simplemente un mecanismo que establece FIFA a las federaciones y las federaciones a los clubes para que los clubes tengan unos mecanismos de transparencia que les permitan mostrar que son sólidos, que tienen un manejo serio, empresarial, adecuado, en temas de infraestructura, en temas de formación deportiva, etcétera, etcétera. ¿Qué les llamó la atención, Oscar, sobre esos primeros cinco puntos? Yo creo que el punto más importante acá, Mauro, es el cuarto que nombraba el presidente Juan David Pérez es el tema de la repartición de dineros, porque obviamente, usted recuerda hace algunos años se creó ese grupo del G8, donde los equipos grandes querían que el dinero se repartiera de una forma diferente, porque ellos tenían el rating, ellos tenían obviamente más hinchas y querían que se le daban más ingresos para ellos, pero ojo, es un tema por votación, y acá es donde los equipos chicos, equipos nuevos, como los quieras llamar, obviamente no van a querer perder los derechos de televisión que tienen, y un detalle, Mauro, la asamblea se adelantó para el seis, para el jueves, para el jueves, entre más rápido, ¿cuál es el afán del presidente? Un presidente que llegue, Mauro, para decirlo de otra manera, si no hay presidente, el fútbol no comienza. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque alguien que... Eso me... La asamblea, máximo organismo, debería tener la potestad de tomar una decisión, antes me parece que el tener que poner sobre la mesa a un presidente sobre la marcha es demasiado apresurado, pero bueno, ellos son los dueños del fútbol, profesional. Eso me contaron varios presidentes. Y hablaba usted, Óscar, del tema de que Luis Fernando Jaramillo tiene el apoyo de los grandes, ¿es garantía eso en este momento en el fútbol colombiano para llegar a la presidencia de la mayor? Y lo hablaba usted también, los pequeños son los que en ocasiones y en los últimos años han venido, no digamos manejando, pero sí teniendo un grupo grande de votación para hacerlo en bloque y tomar ciertas decisiones y llevar a que en ciertos momentos algunos procesos se trunquen y no se haga lo que los grandes quieren. Pero recuerda que hay 36 clubes, tanto 20 de la A y 16 de la B, ¿cierto? Sí, así es. Hay 36 clubes y ¿cuáles son los grandes? Nacional Medellín, Millonario Santa Fe, Junior, Deportivo Calidad América, hay 7 clubes grandes, es decir, hay 29 clubes que no tienen tradición, algunos de los cuales se manejan de manera impecable y mejor que muchos de los denominados grandes o tradicionales. Pero escuchemos la segunda parte de lo que dijo el presidente porque también hay unos cinco puntos, bueno, cuatro de los que nos quedaron, nos quedaron faltando cinco, pero sobre la mesa cuatro que son muy interesantes porque son incluyentes y aquí está la segunda parte de esa intervención del presidente nacional que hizo a través de unos, de un pronunciamiento público que compartimos con ustedes. Sexto, la creación de la tercera división donde la categoría C con ascenso a la B. Octavo, la comisión del estatuto del jugador. Hay que implementar un plan de descongestión de todos los procesos que llevan allá muchos años. No tiene presentación que haya procesos que lleven allá más de cuatro años, casi que más demorado que la justicia ordinaria. Noveno, de protección de nuestros futbolistas y demás profesionales del fútbol, seguridad social, acompañarlos en esas situaciones, temas de salud, calamidades, situaciones con referencia a la pensión. Y finalmente, como punto número 10, el tema social. Yo creo que la Di Mayor, el fútbol colombiano, los 36 clubes, tenemos gran impacto en la comunidad. Somos una industria de gran visibilidad y tenemos que trabajar todos unidos más allá de las políticas de responsabilidad social de cada club para que la Di Mayor también tenga su huella social. 9.39. Para mí, todos los temas son importantes, aunque pasamos del sexto al octavo. Pero toca el tema de los árbitros, toca el tema de los futbolistas, no habla del sindicato de futbolistas, ellos se cuidan de eso, me parece que tienen que incluir al sindicato de futbolistas porque es la única entidad que verdaderamente representa al gremio de los jugadores. Toca también el tema del hincha que para mí es clave, señoras y señores, damas y caballeros, compañeros. El hincha ya no es, así como en las redes sociales, el hincha ya no es un consumidor que simplemente recibe el mensaje en los estadios, en el fútbol, en la industria en general del fútbol, el hincha, el aficionado, ya no es aquel pasivo que va y simplemente recibe un show, entre comillas, que cada vez es más limitado. El hincha tiene que tener estímulos, incentivos que lo hagan regresar, que lo hagan llegar, que lo hagan partícipe del espectáculo, no simplemente verlo como un número cualquiera, sino como un actor principal, caballeros. Mau, hay un tema que a mí me parece que tiene de largo y de ancho, que es un tema que toca Juan David Pérez en la tercera división, que eso me encantaría, me encantaría, que fuera un torneo, no sé si sub-20, sub-23, pero ojo, tiene de largo y de ancho, ¿por qué? Porque entonces la segunda división tendría descenso y esto quitaría que muchos equipos denominados grandes en la B se queden ahí estacionados ganando plata como si estuvieran en la primera división y no pasa nada y tienen equipos que cuestan 50 millones la nómina y todos para los bolsillos de ellos. O sea, así como los equipos que suben a la primera división y se quedan tres años en la A, ya son categoría A y ganan el mismo dinero que Medellín, Nacional, América y Cali, el que se quede en la B tres años, que le quiten ese derecho también o el que se vaya para la C, que le quiten ese derecho también. Es que muchos se quedan ahí en una zona de confort porque reciben los dineros de la I Mayor de la primera división, no, yo creo que eso también hay que quitarlo. Si descendió Medellín Nacional, un ejemplo, y se quedaron tres años en la B, hay que quitarles eso para que en la B también se refuercen e intenten subir, pues hay equipos más los que uno ve que se quedan en la segunda división tranquilos porque se ganan un buen dinero y la nómina es barata. Yo pienso más en los futbolistas, en el hecho de que hay mucho jugador joven en nuestro país, 17, 18, 20 años, que si no tienen oportunidades ya están viejos para la A o para la B, resulta que van a tener competencia con un aliciente de la posibilidad de ascender y para nuestros mismos equipos, por ejemplo, Nacional y Medellín, que son los de la tierra, o Envigado o Águilas Doradas, por ejemplo, que tengan sus equipos de la C y que puedan ascender a la B, pero que como tienen equipo en la A no puedan ascender a la A, como pasa en España con el Real Madrid-Castilla, con el Barcelona y el Barcelona que también tienen divisiones menores, me parece que sería un estímulo más allá de los clubes pensando en los futbolistas, Daniel. Sí, señor, totalmente de acuerdo y el tema de la C me parece neurálgico, por eso que ustedes hablan de apalancar esos futbolistas jóvenes, pero no solo jugadores, cuerpos técnicos, profes, preparadores físicos, todo eso amplía el margen y ya el hecho de estar jugando la C, un fútbol profesional sería algo impresionante. Y otro tema también muy importante del que habla Juan David Pérez, el tema de la protección social de los jugadores. Willington Ortiz ha reclamado el Pecoso Castro pensión, jugadores o personas que han trabajado en el fútbol mucho tiempo y no tienen esas garantías, inclusive en las redes a través de gente de pasión y fútbol la gente nos interactuó mucho cuando hablamos de estos 10 puntos del presidente Atlético Nacional y le dijo jugadores que ganan tanto y no pagan su seguridad social, pues sí, no tienen esa cultura del pago, eso lo tiene que acoger Di Mayor y lo tienen que acoger los mismos clubes y decir, bueno, la seguridad muchachos es esta, esta, y esos son los parámetros para que el jugador de fútbol una vez finalice su carrera no quede muchas veces a la deriva o cuando ya entre una edad ya envejece, no tenga quizá problemas que muchos jugadores han tenido. Bueno, señores, Fernando Salazar, el presidente de las Águilas Doradas también hizo un pronunciamiento en las últimas horas y me parece que tiene unos puntos de vista interesantes, lo escuchamos y lo vemos a continuación aquí en nuestro programa. Saludo cordial amigos, estamos frente a una oportunidad histórica de transformar, de renovar el fútbol profesional colombiano. Antes que correr a nombrar un presidente de Imayor que deberá tener un alto perfil administrativo y unas calidades éticas y morales intachables, yo le preguntaría a ese candidato, ¿conoce usted los detustos estatutos de la Federación Colombiana de Fútbol que hoy riñen con los códigos de gobernanza, con los códigos de buen gobierno desde FIFA? ¿Está usted de acuerdo en esa vieja dicotomía que existe hoy avalada o amparada en esos estatutos entre el fútbol profesional y el fútbol aficionado? ¿Está usted de acuerdo en que ese comité ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol sea más participativo, incluyente, que en él estén los actores del deporte en Colombia, las futbolistas, los futbolistas de Fútbol Sala, los futbolistas profesionales y los árbitros? ¿Está de acuerdo usted en una reorganización del arbitraje de tal manera que se pueda profesionalizar ese gremio tan señalado? Yo le preguntaría, ¿conoce usted las luchas de los equipos nuevos y jóvenes en Colombia? ¿Sabe usted cómo cada uno de esos equipos llegó a ser socio tipo A de la DIMAYOR y cómo logró adquirir ese derecho a través de tres años de gesta en primera división y de pagar unos dineros importantes para conseguir esa calidad? ¿Está usted de acuerdo con la forma como quiere repartir algunos equipos los derechos de televisión en el país? ¿Derechos que afectan en cerca del 80% a esos equipos nuevos y jóvenes y tan solo en un 10 o un 15% a los equipos históricos? Espero que esa persona promueva las propuestas que se han presentado para suspender el descenso. Que también promueva la propuesta de una amnistía para los futbolistas que durante este tiempo han estado completamente quietos y sus sanciones inmóviles. Y finalmente espero que esa persona haya vivido toda su vida bajo una rectitud de intención. Muy bien. Mire, qué interesante las propuestas de dos de nuestros dirigentes en Antioquia y buenos dirigentes, hombre. Lamentablemente ya en el panorama del fútbol nacional no tenemos dirigentes antioqueños. Y bueno, y creo que aquí hay algunas ideas muy interesantes las que planteaba Juan David Pérez y también las que plantea Fernando Salazar. Más allá que termina defendiendo mucho lo de los ingresos de los equipos nuevos que es absolutamente respetable desde su punto de vista. Me parece que esa parte de volver a barajar en el tema de la Federación Colombiana, de los estatutos, de modernizarlos, de ser incluyentes con árbitros, con futbolistas, con el fútbol sala, con distintos actores, me parece que es absolutamente clave si queremos verdaderamente un desarrollo de nuestro fútbol. Sí, muchas ideas válidas de estatutos y demás y hay un tema que coincide con Juan David Pérez es el tema de profesionalizar el arbitraje. Creo que ya varios presidentes han tocado el tema y creo que sería justo para arbitraje, para tener un mejor arbitraje también en nuestro país y en el tema de la repartición de dineros, ¿sabe Mauro? A mí me encanta cómo se reparte en Inglaterra. ¿Sabe cómo es en Inglaterra la repartición de dineros? Contémosle a usted. El 50% del dinero en partes iguales para todos los equipos. El otro 25% es por rating de los equipos. Hay una tabla de rating de los equipos y reciben su dinero. Y el otro 25% es según como quede en la tabla de posiciones. O sea, si quedó por mérito deportivo. Por mérito deportivo. Creo que es lo mejor, lo más justo y por qué no también hacerlo acá en Colombia. Ya hay unos espejos en los cuales mirarse. Ojalá que se llegue a consenso y no a divisiones, no a peleas como perros y gatos, porque creo que de lo que pasó tuvieron que haber sacado experiencias importantes. ¿Quién es el otro candidato a la presidencia de Imajor que vamos a presentar a continuación, mi estimado Daniel? Mauricio, es alguien muy relacionado con el fútbol y hijo de un dirigente precisamente, César Camargo, hijo del señor máximo accionista del deporte Estolima, Gabriel Camargo. Él es ingeniero. Sí, señor. Ese señor no está porque recibió una beca y él no va a participar. Ya se auto excluyó el hijo de Gabriel Camargo. Hay un dirigente que lo vamos a presentar a continuación que ha tenido mucha presencia como hombre del tenis de campo en nuestro país. Lo presentamos y lo dejamos ver a continuación para todos nuestros televidentes. En pocas palabras, uno, unión, unión de los 36 equipos en torno al fútbol colombiano, en torno a sacarla de mayor adelante y en eso fundamental la familia, la familia del fútbol colombiano conseguir ingresos, recuperar los ingresos, iniciar el campeonato lo más pronto posible y en esa búsqueda de ingresos es fundamental contar con el apoyo de las juventudes, de la gente, los amantes del fútbol colombiano. Eso, con unión, de lo contrario, estaríamos mal. En segundo lugar, hay que consolidar unas relaciones, unas excelentes relaciones con el gobierno nacional, con los patrocinadores históricos y con los patrocinadores potenciales y finalmente hacer una gestión impecable en todo sentido al frente de la de mayor. Gabriel Sánchez Mauricio, presidente de la Federación Colombiana de Tenis hasta el 2017, allí tuvo una gestión de 12 años, también fue asesor y superintendente, esto, en el Comité de Mercadeo y Energía Mayorista, esto ya quizá en el sector privado también, estuvo en el Ministerio de Planeación, Minas y Energía y presidente de la empresa Enron Colombia y también vicepresidente a nivel mundial de esta misma corporación. Realmente, esa es una de las grandes multinacionales con origen en los Estados Unidos, mi estimado Oscar. No le veo mucha fuerza a la verdad. Porque hoja de vida sí tiene y estuvo en el deporte Mauricio, que creo que es muy importante en este tema, aunque estuvo en el tenis, pero también es una organización que requiere de mucho dinero y ojo, muchas veces liderar esos procesos es más difícil que liderar el fútbol por el poco acompañamiento que tiene o por lo menos en Colombia por el poco ingreso que tiene y ahí pues también este señor Gabriel Sánchez puede ser una oportunidad potable en cuanto a lo futbolístico se refiere. ¿Sabe también quién hizo parte del deporte en alguna oportunidad? Carlos Orlando Ferreira, fue presidente de la Federación Colombiana de Patinaje y la llevó y la encumbró a lo más alto del deporte mundial, el patinaje colombiano. Oscar, ¿estás ahí? Sí, sí. Y el tema de Villate que también está sonando el que fue presidente de Medellín por allá en los 90. Sí, yo tuve la oportunidad de compartir con él y lo tengo como mala sensación, no recuerdo bien con quién estaba en qué época, pero sí recuerdo a Julio César Villate allí, pero ha perdido mucha fuerza en las últimas horas. En fin, de pronto hay un tapado, de pronto hay alguien que no esperamos, ojalá que, repito, sea simplemente un candidato de la Unión, yo creo que así lo van a presentar al final, más allá de que internamente tengan algunos debates y que puedan, digamos, liderar al fútbol profesional colombiano hacia mejores puertos. Señores, hablemos de Daniel Muñoz, pero también hablemos de Diego Bragueri. Bragueri, Daniel habló esta semana, tiene contrato hasta diciembre. ¿Cómo es el asunto? Sí, señor, Diego Bragueri, como bien lo de referencia a usted, Mauricio, a través de gente de pasión y fútbol en las redes sociales, la gente puede ver el video. Diego Bragueri anunció que todavía no está confirmada su continuidad en Atlético Nacional. Recordemos, llegó en 2018. Le garantizo que no lo contratan más. Le garantizo porque ese hombre se gana más de 300 millones de pasos mensuales. Eso no hay quien lo aguante. Él mismo habló precisamente en rueda de prensa, Mauricio, al respecto, dijo, estoy dispuesto a lo que los dirigentes digan, por ahora disfruto mi tiempo en Atlético Nacional y aclaró, Mauricio, Oscar y televidentes, el tema del inicio de la pandemia, del recorte salarial, de Tino Costa y demás. Dijo, si hubiera habido algún problema, yo no estaría aquí. Así que ese tema lo blanqueó y lo dejó en cero. Escuchémoslo. Aquí, a Diego Bragueri para todos los televidentes. En esta edad que me toca al tener a un profe como Juan Carlos, para mí, es algo que lo tengo que aprovechar al máximo. Porque si el día de mañana voy a vivir de esto, tener la mente esa de que tiene Juan Carlos, tenerla a mi disposición, hoy en día recibo muchísimo. Trato de aprender mucho, trato de escuchar mucho, de ver cómo se maneja, cómo maneja un grupo. Tiene muchas cosas, muchas cosas. La parte de fútbol, no solamente tirar una pelota y hacer jugar a once jugadores. Por atrás de una cancha tener que tener una mente brillante como la tiene Juan Carlos. Ojalá, ojalá el día de mañana pueda ser una parte de lo que fue y de lo que es Osorio como técnico. Como lo dije, voy a seguir robándoles idea porque me gusta muchísimo el sistema de juego que tiene. Muy bien, los elogios de ayer es un único Juan Carlos Osorio, pero... Me dejaste asustado. ¿Perdón? Me dejaste asustado. Con los 300 palos. Se gana el doble que Germán Ezequielcano. Oscar, ganaba en dólares y no quiso rebajar. Cuando el dólar subió a 4 mil, no quiso rebajar a pesos colombianos. Pero también es culpa. Son cosas que realmente no vale la pena expandirse ni ampliarse en ellas. Simplemente el futbolista está ahí y es el último vestigio de la época de Almirón que dejó económicamente tan aporreado al Atlético Nacional. Sí, no es mal jugador, pero la verdad el dinero que se gana es mucho más de su rendimiento. Correcto. Uno que debutó y que hizo parte del Atlético Nacional debutó con el Henk de Bélgica fue Daniel Muñoz. Aquí también lo tenemos para todos los televidentes. El equipo tuvo dos partidos ayer. En uno empató uno por uno. En ese estuvo no solamente Daniel Muñoz sino también Hanner Cuesta, Hanner Lukumi, Carlos Cuesta y en el otro el equipo perdió tres a dos. Ambos frente al Lille de Francia. Aquí está Daniel Muñoz hablando de su experiencia en el fútbol de Bélgica donde apenas comienza. Bueno, creo que una espera larga pero creo que va a valer la pena todo el sacrificio. De verdad que fueron meses de angustia de no poder salir a trabajar como me gusta. Doy gracias que ya puedo estar acá. Creo que ya tengo la oportunidad de mostrar por qué me trajeron. Espero llenar las expectativas del cuerpo técnico y bueno, dar siempre lo mejor de mí. Allí en nacional creo que siempre lo di todo por el club, por la gente, por mi ciudad. De ser el mejor o no creo que no me interesa tanto. Siempre saliera con la ambición de ganar, de darle cosas importantes al equipo que lastimosamente no se dieron. Vengo acá a Game con un gran propósito tanto personal como grupal porque creo que para eso me trajeron para aportar, para aprender, para corregir. Creo que soy un jugador que no me ahorro una gota de sudor cada entrenamiento, cada partido. A mí pueden esperar que siempre lo entregué todo independientemente pase lo que pase o sea lo que sea. Siempre daré lo mejor de mí y un poquito más. Ayer jugó como volante Daniel Muñoz, jugó como volante pero lo puede hacer como lateral, como los zagueros central. Seguramente le va a ir muy bien. ¿Y sabe? Del gen, ¿sabe? Hombres que han salido al fútbol internacional, Castagne, que es por ejemplo un futbolista que hace parte de la Atalanta y nada menos ni nada más que Kevin De Bruyne. O sea, es un equipo que sirve como plataforma para muchos conjuntos grandes en el viejo continente. A propósito del viejo continente, el escalafón de los colombianos en el exterior. ¿Cuáles son los más destacados para Oscar y para Daniel? ¿Y en qué orden? Bueno, los más destacados en Europa yo creo que en este momento Duván Zapata, el número uno, aunque ahí muy cerquita. Me encantó la campaña de Juan Guillermo Cuadrado. creo que de volante, de lateral, siempre rindió en la Juventus, quedó campeón. Lo de la Atalanta muy meritorio y lo de Luis Fernando Muriel que siendo suplente siempre que ingresaba marcaba gol y también lo de Alfredo Morelos que en el Rangers siempre marcaba goles, que tiene ofertas de paridad del fútbol francés, que Medellín está haciendo fuerza, se ganaría unos tres millones de euros independiente de Medellín. Yo creo que Santiago Arias creo que terminó jugando también en la Atlético de Madrid. Creo que es de lo más importante en Europa. Porque la otra cara de la moneda, Daniel, tiene que ver con la gran cantidad de futbolistas y tenemos un gráfico sobre el particular de colombianos que descendieron esta campaña en el fútbol europeo. Sí, señor. Jefferson Lerma con el Bormo. Oiga, dentro de ese escalafón yo voy a poner a Lerma aunque su equipo descendió titular siempre en este equipo jugador importante y estar en la Premier League no es fácil. Así que Jefferson Lerma pues descendió con el Bormo. Cucho Hernández, Juan Camilo Hernández a la segunda división del fútbol español con el Mallorca. También en la península ibérica Bernardo Espinosa con el español de Barcelona descendió. Bernardo Espinosa lleva cuatro descensos en el fútbol europeo. Sí, señor. Siempre juegan equipos pequeños en España. Jackson Martínez con el Portimonense junto a Marlos Moreno. Ambos descendieron en Portugal. Steven Mendoza y Juan Ferney Otero descendieron con el Amiens. Esto en el fútbol francés y Brian Vera que hoy selló su descenso con el Leche tras el triunfo del Genoa de Cristian Zapata. El antioqueño ex Leones Brian Vera también descendió con el Leche. Los colombianos que en el viejo continente bajaron de categoría. Muy bien, estamos ya prácticamente en la despedida. Recuerden que tenemos Champions esta semana viernes y sábados a las dos de la tarde. Oscar, tan amable, recordemos la programación de Champions. Fase importante, partidos claves viernes y sábado a las dos de la tarde para el cierre de nuestro programa. Partidazos para que la gente se quede en casita. Juiciosa, Juventus frente a León. Partido el viernes 7 de agosto a las dos de la tarde. Y Manchester City frente al Real Madrid. Va ganando el Manchester City este partido y es el favorito para avanzar de ronda. Y el sábado también dos partidazos. Bayern Munich frente al Chelsea y el Barcelona frente al Napoli. Estos son los partidos, Mauro, que hacen que la gente se quede en casa tranquila, para que no salga en la calle, para que se eviten muchas cosas. Sí, pero ¿cómo los programan a todos a las dos de la tarde? En vez de poner uno a las dos y el otro a las cuatro o a las doce y a las dos, en fin. Televisor y computador Mauricio Toca. A todos un abrazo. A nombre de Daniel Henao, de Óscar Cobón, Mauricio González, les habló, Dios les pague, mediante mañana vamos a poner nuestro programa en nuestro Twitter, arroba GP y Fútbol. Un fuerte abrazo, una feliz noche para todos. Espero que hayan quedado satisfechos con el contenido de nuestro programa. Hasta el próximo domingo y toda la semana a través de nuestras redes sociales. Que descansen, feliz noche, que la pasen. ¡Suscríbete al canal!